No empieza a haber una especie de, no te digo arrepentido, pero de che loco, este tipo me está cagando en el movimiento de la libertad avanza ahora. Aquellos que intentamos pensar o analizar las cosas, tratamos de interpretar los procesos a una velocidad continua que por ahí el electorado ni le interesa, digamos. Y eso es algo que tenemos que reconocer. Por ejemplo, había visto que ya mismo crearon una cuenta que se llama Arrepentidos de Millet. Eso es correcto, pero no es el momento de lucrar con eso todavía. Está bien la creación de memes. Pero si vos los creás demasiado rápidos, te los van a neutralizar. Si vos mostrás las cartas, el otro va a responder en consecuencia y va a anular tu jugada. ¿Por qué la gente cambia de parecer? ¿Es porque se da cuenta realmente de que no tenía razón? Yo creo que la mayoría de las personas no operan así o no operamos así. Sino que, che, yo estoy con este estilo todo. ¿Cómo puede ser que este tipo sea tan idiota y lo tengo al lado? Tal cual. Probablemente yo a este no lo quiero. No me siento identificado dentro de este movimiento con esta gente.